Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, pues ya con felicidad, después de haber escrito esta lista de 10 integrantes para asumir esta próxima candidatura que es la Asamblea del Departamental por el Centro Democrático. ¿Quiénes integran esta lista de Centro Democrático? Esta lista la integramos 10 amigos, que está Fiber Vargas, está Luis Cabrera, está Luis Carlos Ríguez, está el amigo Mono Jaramillo, está Ginette, está Tatiana, Wilder López que la está encabezando y me volvieron. En estos momentos aquí la emoción y la alegría se me han olvidado algunos nombres, pero lo importante es que tenemos una lista fuerte, contundente para realizar esta contienda de la Asamblea. ¿Aspiran a aumentar el número de curules en la Asamblea? Sí señor, pues esta es la idea de poder alistarla, de poder crecer y poder tener uno o dos curules más. ¿Cómo sigue trabajando en lo personal para seguir manteniendo este proyecto político desde la Asamblea? Bueno, he sido un diputado serio y responsable, donde hemos hecho un seguimiento y un control político al gobernador y he sido el único diputado de los 11 que ha sido capaz, gracias a Dios y a la voluntad también del señor gobernador Álvaro Pacheco, que saque un proyecto importante para el departamento del Caquetá, que fue el de esterilización y castración de perros y gatos. Y la idea es seguir ejerciendo, tenemos gobierno amigo, gobierno nacional amigo, en el cual podemos traer sorpresas y gestionar muchos proyectos para el departamento. Doctor Wilder López, diputado del Caquetá, cabeza de lista de Centro Democrático a la Asamblea del Departamento, gracias por atendernos en Lente Regional. Aunque según lo establece la norma, serían 11 los candidatos a la Asamblea del Caquetá, Centro Democrático en su lista, ha inscrito tan solo a 10 aspirantes. La cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra.